Este amor es de fuego, un intenso desierto, como el agua del mar, trae un toque de sal, sutil como la brisa, que de pronto acariciar y se quede en mi piel, lucha como la miel. El destino nos quiso cruzar, de repente aquí enfrente estás. Llenando mis días de alegría, haciendo una playa en mi desierto, poniendo estrellas en las noches para cambiarlas por vez. Llenando de tu camino a mí, poniendo sentido en mi universo, cuando yo pido en la tristeza, mi nuevo y mi razón. Este amor es tan grande, que requiere cuidados, rágil como el cristal, el espejo en mi cuarto, en la nave noticia. Le acuerda la risa, y se siente también, como un sorbo de café. El destino nos quiso cruzar, de repente aquí enfrente estás. Llenando mis días de alegría, haciendo una playa en mi desierto, poniendo estrellas en las noches para cambiarlas por vez. Llenando de vida mi ironía, poniendo sentido en mi universo, dándole un giro a la tristeza, un abrazo si te quiero. Llenando mis días de alegría, poniendo estrellas en las noches para cambiarlas por vez. Llenando de vida mi ironía, poniendo sentido en mi universo, dándole un giro a la tristeza, mi mundo y mi razón. Llenando mis días de alegría, poniendo estrellas en las noches para cambiarlas por vez. Llenando de vida mi ironía, poniendo sentido en mi universo, dándole un giro a la tristeza, un abrazo si te quiero. Ay amorcito mío, como me gusta estar contigo, me llenas de amor. Llenando de vida mi ironía, poniendo sentido en mi universo, dándole un giro a la tristeza, un abrazo si te quiero. Llenando de vida mi ironía, poniendo el corazón. Gracias.